Hola, en esta conferencia, vamos a registrar la entrada de ajuste relacionada con la nómina. Vamos a registrar la entrada del diario aquí arriba en el lado izquierdo y publicar esa publicación en el saldo de prueba en el lado derecho del balance de prueba en términos de activos y pasivos. Luego el patrimonio y el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos, todas las cuentas azules, incluida la cuenta de resultados que forma parte del patrimonio NEP. Primero vamos a revisar y ver si podemos encontrar las cuentas que estarán relacionadas con una entrada de ajuste de nómina. Y luego explicaremos por qué estamos pasando por este proceso. Entonces, solo si tenemos el saldo de prueba, y sabemos que es una entrada de ajuste relacionada con la nómina, sabemos que habrá al menos dos cuentas afectadas. Y sabemos que debido a que es una entrada de ajuste, será a partir del final del periodo de tiempo. En este caso, digamos que es el final del año 1231. Cuando hacemos los estados financieros, y sabemos que habrá una cuenta por encima de la sección de patrimonio, que será una cuenta de balance, y una cuenta por debajo de la sección de patrimonio. Así que echemos un vistazo al balance de prueba y veamos si podemos encontrar una cuenta aquí arriba arriba de estas cuentas azules relacionadas con la nómina o los salarios o algo así. Miramos a través de aquí vemos una cuenta llamada salarios por pagar, esa va a ser su primera cuenta, vamos a decir, eso probablemente va a ser parte de nuestro proceso de ajuste. Va a haber una cuenta de estado de resultados debajo con una línea azul aquí. Así que tenemos ingresos y gastos, estamos buscando algo relacionado con los salarios o la nómina, y vemos, por supuesto, los gastos salariales. Entonces, antes de que sepamos lo que está pasando, podemos decir, parece que los gastos salariales se verán afectados, parece que los salarios pagaderos se verán afectados, también podemos saber en qué dirección irán. Debido a que los gastos aquí abajo, las cuentas del estado de resultados, solo van en una dirección, los gastos van a subir sus cuentas de saldo deudor, van a subir. Así que vamos a tener que debitar esa cuenta. Así que sabemos que vamos a debitar el gasto de los salarios. Puede que no sepamos exactamente para qué lo vamos a debitar, pero sabemos que va a ser un débito. Y por lo tanto, si debitamos esa cuenta y la otra cuenta es salarios por pagar, vamos a tener que acreditar los salarios pagaderos. Podemos determinar todo ese proceso reconociendo el hecho de que estamos haciendo una entrada de ajuste y está relacionada con la nómina sin siquiera saber lo que está pasando. Ahora hablemos de lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que los salarios generalmente van a ser más en efectivo. Entonces, en el tipo de proceso salarial más simplista, podemos decir, juguemos, estamos pagando a la gente el viernes. Entonces, todos los viernes pagamos a la gente, y lo que sucede cuando les pagamos en términos de entradas en el diario, evitamos los gastos salariales y acreditamos en efectivo en ese caso. Ahora sé que habrá impuestos involucrados, pero eliminar los impuestos, esa sería la entrada de diario más simplista en ese momento. Pero, ¿qué pasa si el final del periodo de tiempo que probablemente sucederá no aterriza el viernes, por lo que nuestra fecha límite, el final del año, cuando estamos haciendo los estados financieros, en este caso, 1,231 aterriza el miércoles, digamos que eso significa que a partir de la fecha en que hacemos los estados financieros, los trabajadores han trabajado durante tres días por los que no han sido remunerados, y se les pagará después del próximo año, se les pagará el próximo año, por los tres días que trabajen este año. Así que vamos a tener que incluir eso en los estados financieros. Queremos decir, hey, lectores de los estados financieros, tenemos salarios pagaderos en este caso, lo que significa que tenemos que debemos estos salarios a partir de este momento, y hemos tenido gastos salariales que se han ganado durante este momento. Y tenemos que reflejar eso en los estados financieros, muchos problemas, básicamente van a darles el número aquí, no vamos a hacer un problema de resta a menos que haya algo en los salarios pagaderos en este caso. Entonces, si estamos hablando de un problema, el problema generalmente diría, oye, ha habido salarios acumulados de esta cantidad, tendríamos que saber que vamos a debitar y acreditar estos números. Como lo obtendríamos en la vida real, diríamos que ha habido cinco días de trabajo posiblemente, estimemos cuánto debería haberse ganado en los tres días antes de que corten las fechas. Tomamos el monto de la nómina después de los cinco días y hacemos la proporción de tres sobre cinco, para obtener la cantidad que se gastaría. En este caso, en este caso, vamos a decir que son los 2,500 que se nos dan en el problema. Así que vamos a decir que vamos a debitar los gastos salariales de esos 2,500. Vamos a acreditar los salarios pagaderos, si luego hacemos eso. Y publicamos eso, diríamos que el gasto salarial fue de 193,370. Débito NIT por 2,500 aumento en los salarios porque estamos haciendo lo mismo a 195,870 y los salarios pagaderos el pasivo, va a ir de cero en la dirección del crédito por 2,500 a 2,500. Los activos ahora han permanecido iguales, nada ha sucedido con las cuentas verdes, podemos ver que los pasivos han aumentado porque le debemos a nuestros trabajadores dinero que ahora han ganado, han ganado antes de esto y el patrimonio está bajando, porque los gastos aumentaron. Eso reduce el ingreso neto que reduce el patrimonio si queremos echar un vistazo al estado de resultados. Podemos ver que los ingresos anteriores eran de 80,866,80. Eso es ingresos aquí, el crédito menos los gastos que sus créditos de ingresos están ganando, y lo redujimos en el anuncio de 2,500 a 80,681, por lo que redujimos los ingresos netos, lo que, por supuesto, reduce toda la sección de capital.